He quedado en una hora, en un cruce, para hacer hoy una ruta. Pero este vídeo hoy no va de la ruta. No va de senderos espectaculares, ni de paisajes bonitos, ni de técnica, ni nada de eso. Hoy, el protagonista de este vídeo es el grupo en sí, las personas con las que he quedado. Que yo sepa, este es el último grupo que queda aquí en la zona, que sigue haciendo enduro con bicicletas sin motor. Los conocí hace meses, porque yo salía muchas veces solo al no encontrar personas que tengan bicicletas sin motor. Casi todo el mundo va con bicicletas eléctricas. Y la verdad que me sorprendió ver a tanta gente juntas que aún va con bicicletas normales. Cuando vemos en los medios que las bicicletas van a desaparecer y que todo va a ser bicicleta eléctrica, a veces parece un poco exagerado. Pero aquí, la realidad es que todos los grupos que había de enduro, que había muchísimos, o sea, tú podrías llegar un domingo o un sábado y decidir con qué grupo ir, porque había un montón de ellos. Todos esos grupos han desaparecido y se han pasado a las bicicletas eléctricas. Entonces, yo no sé qué va a pasar de aquí a cinco años, más o menos, si quedará alguien dando pedales en una bicicleta normal. También quiero decir que yo esto lo he pensado. No sé si a vosotros se os ha venido a la cabeza, pero yo pienso mucho siempre y me montan ahí unas películas. Entonces, pienso que habrá un momento, que habrá una generación de ciclistas, digamos, que nunca se habrán montado en una bicicleta sin motor. Vosotros fijaros que ahora mismo las bicicletas estas sin pedales para niños, que son eléctricas, se venden muy bien. Así que imagínate, un niño de cinco años, cuatro o cinco años, que le compran una bicicleta eléctrica sin pedales. Cuando crece, le compran una bicicleta para niño eléctrica. Y ya cuando crece del todo, se compra una bicicleta eléctrica. Ese niño nunca sabrá montar una bicicleta. O sea, suena duro, pero es así. Y pienso que si las cosas no cambian, si no pasa algo así muy brusco, un cambio de legislación, que esto sea una moda, que dudo que esto sea una moda, el futuro va a ser así. La gente que vaya con bicicletas sin motor será gente que le encanta el ciclismo, que quiere estar en forma, que quiere competir, pero lo que es la gran mayoría, que somos casi todos, que cogemos la bicicleta para disfrutar, pasarlo bien y pasar un buen rato, acabaremos todos con bicicletas eléctricas. Bueno, hablo arriba, que me he quedado bastante subida, le tengo que meter cadencia, si no, no llevo. ¡Venga! Bueno, ya estoy aquí arriba, ya estoy con el grupo. Hoy el grupo no está completo porque tres o cuatro que faltan aquí, se han ido a otra ruta, pero os voy a enseñar las bicis que han venido hoy, todos bicicletas sin motor. Bueno, esta es Antonio, hola Antonio, y esta es su bicicleta, es una Yeti, ¿no? Sí. ¿Y que cumple con tus expectativas? Sí, más de lo esperado. ¿La disfrutas? Muchísimo. Y bueno, ¿qué haces? ¿Enduro, All Mountain? Sí, Enduro, aquí con los señores estos, pues nada, disfrutar un poquito de la montaña, de las bajadas que tenemos aquí. Y nada, para el terreno que tenemos aquí, la verdad es que me va de sobra. ¿Te planteas cambiarla en un futuro? Sí, porque ya tiene un par de años, pero por otra sin motor. Sin motor también. Sí, me gustaría otra Yeti, sin motor. Sin motor. Un poquito más nueva, un poquito más de recorrido, y una Piñorera un poquito más grande. Claro, un poco más actualizada. Claro, exacto. Vale, pues perfecto, gracias. Nada. Bueno, aquí tenemos una Mondraker, que el dueño está por aquí atrás, pero no quiere salir a la cámara. Se está riendo. Es Steve, y bueno, es una Mondraker, y fijaros, va súper bien montada, ¿eh? Con horquilla Foscashima, Mascashima por aquí, pedales Hop, frenos Hop, o sea, un pepino. Y bueno, deciros que el dueño tiene más de 50 años, ¿eh? No penséis que es un jovencito, y anda para arriba, es el más fuerte del grupo. La siguiente. Hola. Buenos días. ¿Qué bicicleta tienes aquí tú montada hoy? Mi Orange Segment. Buah, esta sí que es un mito, ¿eh? Esto es un mito. Esta le hicieron... La hicieron en Inglaterra, monjes, ingleses, eunucos, las soldaduras, son inglesas, es un aluminio especial inglés, y es una maravilla de bicicleta. Estos cordones ya no se ven ahora en las bicicletas de ahora, ¿eh? No, ahora no se ven. Esto es mítico, esto es mítico. Vamos, esto no lo rompes ni con un martillo. No, este aluminio es especial. Sí, y bueno, la peñera es un poco pequeña, ¿no? Sí, es pequeña, pero me va bien. Sí, no es... Yo estoy contento con ella. Vale, y por aquí, ¿qué tenemos? Bueno, ¿más hop? Hop, hop. Hop naranjita. Aquí no se andan con tonteritos. Aquí, vamos, aquí todo hop. Y bueno, ¿te gusta la bicicleta? Me encanta. Te da para lo que tú haces. Me encanta, me sobra. A mí, la verdad, es que con esto me sobra. ¿Y qué haces más? ¿Ruta, Enduro? Enduro, sube bien, bajo bien con ella. Para mí, voy a ganar el mismo dinero si llego el primero que llego el último. Claro, que te da igual. Nada da igual, no. ¿Piensas en cambiarla en un futuro? Pues quizás sí que me gustaría probar un poco de carbono. Algo más de carbono. Algo más ligero. Pero mismo recorrido, menos, más. Un poco más de recorrido. Un poquito más. Para bajar un pelín mejor, pero no en un futuro inmediato. A largo plazo. Vale. No tengo ahora mismo ninguna preferencia. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a bajar esta, que es una clásica, pero vamos a coger una vertiente diferente, que está un poco más inclinada, que se había cerrado con las ramas, pero la han vuelto a limpiar. Bueno, vamos a hacer esta vertiente que entra por aquí. Esta es la bajada original, pero está muy inclinada y la gente dejó de hacerla porque se caía o les daba miedo. Vale. Entonces la gente empezó a bajar todo recto. Nosotros vamos a darle a la zona inclinada. Como veis, por aquí, creo que somos los primeros que la bajamos después de limpiarla. Esto está virgen, virgen. Bajamos hacia un barranco. Por eso esto cada vez se va a inclinar más. Cuidado, cuidado. No puedo parar, no puedo parar, tío. Sí, déjame pasar, por favor. Buah, chaval. Dale, dale, dale. A ver. Buah, chaval. Joder. Ay. Ay, que me voy. Que me voy. Esta cañera. No es tanto la inclinación, pero sí más que tienes que curvear y como vas tan lanzado, cuesta meter la bicicleta. Derecha, derecha, derecha. Derecha, ¿adónde vas? Que eso es el principicio. Je, je. ¡Vamos! 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 Antes de irme quiero dejar una pregunta. ¿En vuestra ciudad o en vuestra zona sigue habiendo gente que sale a hacer enduro con bicicletas? ¿O ya todo es bicicleta eléctrica y vosotros sois la resistencia? Dejádmelo en los comentarios y así podemos hacer un mapa más o menos real de si en verdad las bicicletas eléctricas han tenido un impacto fuerte en lo que es el mountain bike o simplemente es publicidad. No lo sé, pero yo creo que sí, que cada vez hay más bicis eléctricas y cada vez se ve menos gente pedaleando al menos en enduro en bicicletas. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, gracias por darle al play y nos vemos en las sendas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!